Y estamos en nuestro podcast, Secretos Inmobiliarios, con un tema bien interesante. ¿Vale la pena buscar propiedades por tu cuenta sin apoyarte con tu amigo el corredor de bienes raíces? La respuesta es... Evelyn, no vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Bueno, las causas o, podría decir, las razones por las que yo considero que no vale la pena emprender una búsqueda de una propiedad, del tipo que sea. Hagamos de estar en el sitio, exacto. Del tipo que sea. O sea, estás buscando una propiedad comercial porque quieres hacer una inversión, un edificio, locales, comerciales. Estás buscando un local porque quieres alquilar para un negocio en específico o para una idea de negocio que tienes, que quieres que pueda funcionar. Estás buscando una casa de segunda, por así decirlo, porque eres la persona o tu familia piensa que le dan más a las casas de segunda. Porque por ahí dice la leyenda urbana que son más grandes que las que se construyen dentro de los últimos años. O estás siempre y sencillamente buscando tu primera casa en ninguno de los... o lotes también, porque pueden ser lotes. Casas de proyectos residenciales. En cualquiera de esos escenarios, si me preguntan a mí, no vale la pena irse solo, hacer esa búsqueda. Y es algo que cuando yo escucho que los clientes lo hacen, y que por eso es que hicimos en este podcast, me cuestiono por qué lo hacen. Porque en realidad, si tú me preguntas a mí, es perder el tiempo. Pienso que te pierdes de una gran cantidad de información valiosísima. Por ejemplo, tú te puedes ir, te puedes enamorarte de la propiedad de esos sueños, y tú dices, es el lote comercial que yo tengo. Pero tú no sabes detalles como el uso de esos suelos, la zonificación que hay ahí, que hay cerca. Si en realidad, por norma urbana, vas a poder poner el negocio que tú quieres ahí. Y también toda esa parte legal que hay detrás o en medio de ese proceso que tienes que dominar para no sentirte perdido, para que no te estafen, para que al final no acabe en medio de un fraude. También el hecho de que te puedes perder de muchísimas oportunidades de compra que de verdad van atinadas a lo que estás buscando. Y pudiéramos seguir con cualquier cantidad de tentativas o cosas negativas que pienso yo que suceden cuando te vas a buscar las propiedades por tu cuenta. Yo creo que yo lo compararía como que tú llegues a una ferretería, que es especialista en tornillos, vas a encontrar 25 mil tornillos, y aquí te dicen que tienes que llevar, te mandaron a comprar un tornillo grado 8. Tú vas a empezar a buscar canasta por canasta, anaquel por anaquel, ese tornillo grado 8. Imagínate el tiempo que vas a invertir para que finalmente... No, y tal vez ni lo encuentres. Ni lo encuentres y termines comprando lo que no es y probablemente no te devuelvan la plata, y ya quedaste con esa plata invertida y cuando vas a ver, compraste el tornillo y no hubieras que necesitabas. Así lo comparo yo, porque en el mundo inmobiliario es así. A mí me gustaría aportar ejemplos. Me llama alguien y me dice, si estoy buscando locales comerciales, ya llevo dos días, vine de Ciudad Panamá y yo me arrastro la cabeza. En una mañana, en una mañana es demasiado. En Chiriquí, en David, se están buscando en David. Yo en 45 minutos le mojé todo lo que hay para ofrecer locales comerciales. Y son ejemplos, son ejemplos reales. Llevo dos días buscando y me voy en dos horas. O sea, todavía me ponen la presión de que ya se va. Y es lo que es lo que estoy haciendo para atenderlo. Cuando pudo haber llamado, programado, 45 minutos de una mañana, esta persona puede haber llegado a Chiriquí hace toda una mañana y los otros dos días se queda en boquete en la playa de Jornal de Chiriquí. Perder el tiempo, posiblemente no encontrar lo que necesita. Y perder la oportunidad. Esos locales comerciales me suceden también en casas de Chiriquí. La gente dice, bueno, voy a salir este domingo a dar vuelta con la familia. Y ganancia, hay de dar vuelta gastando gasolina, gastando tiempo cuando se pudo haber ido a la barqueta a ver el sunset y decirme a mí, necesito tres habitaciones, dos baños, con cerca, que tenga línea blanca y que no supere los 800 dólares. Aquí está, señora, aquí está la lista de los que tenía aquí. Eso es en casas de Alquiler. ¿Qué sucede cuando la gente aplica para casas? Bueno, es muy común que en el control... ¿Proyectos residenciales? Sí, hablemos de cuando el cliente busca por su cuenta proyectos residenciales. El cliente te dice, no, es que cuando ya el cliente llega, te dice, no, es que yo estoy buscando, ya llevo rato buscando, quiero comprarme mi primera casa y eso. Le preguntan, ¿ya usted cotizó? No, no he cotizado, pero es que yo quiero ver todos los proyectos que hay en la vida. Es muy interesante, todos los proyectos que hay en la vida. ¿Ya usted adicional a eso verificó el primo? Y a usted te dice, me quiero la entrega inmediata. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de trabajar? ¿Seis meses? Entonces, te das cuenta de que el cliente desconoce, uno, la parte de cuando es una poca con financiamiento bancario y ahí te das cuenta de que hay que comenzar todo ese tema que más allá de una asesoría, que es un punto de docencia. Explicarle de dónde partimos. Y probablemente el cliente ya se fue y se recorrió todos los proyectos y te dice ya, lo vital, lo vital, lo vital, lo vital. Cuando el cliente me dice eso, me dice, dime qué no viste. O dime qué es cuál que ya viste, para yo mostrarte otra cosa. Pero, primero que todo, yo necesito saber cuánto es su rango de búsqueda o su rango de compas según quién va. ¿Para qué pierde tiempo usted? Comprando una casa o intentando comprar una casa de los de 120 mil si por el ajuste de la tasa de interés último, resulta que ya tú solo tienes por 105 mil. Y yo te llevo a 3, 2,5 mil y yo te llevo a 320 mil. Porque a usted le dijeron en el 2 mil, 19 antes de la pandemia, entonces sí ha aplicado. Estas son condiciones que cambian constantemente. El mercado inmobiliario es muy dinámico. El mercado bancario actualmente es muy dinámico. Las condiciones cambian. Entonces, el cliente después cuatro domingos, llega un mes cuando casa, no lo encuentra, no ha cotizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el cliente se haga solo, se pierde de oportunidades, se pierde de promociones, el cliente pierde tiempo. Al final, muchas veces me encuentro con un cliente y me dice, ¿usted ha hecho tal proyecto? Y me dice, no, la verdad es que yo todo el tiempo de cambio no lo he visto. O sea, corres el riesgo de de verdad invertir en la propiedad de tus sueños, porque cuando te asesores de manera correcta, lo importante es que la persona te escuche. O sea, nosotros escuchamos a nuestro cliente. Y el cliente te dice, yo necesito esto, necesito esto, necesito lo otro. Necesito que estés cercano a, porque allí me cuidan a mi hijo, en esa escuela está mi hija. Detallitos muy particulares y ya tú dices. Ah, lo que le ponía en este señor, en este circuito es A, B y C. ¿Para qué nos vamos a ir a ver 68 proyectos si lo que usted necesita está en esta zona, en un perímetro de 14 kilómetros? ¿Así? Y le puede decir, de aquí a allá le puedo decir, hay 12 minutos. De ahí a tal lugar son 7, y de ahí a la escuela de su hijo son 6. Si se levanta tarde, con que se levante a las 6 y 15, su hija llega al tiempo de colegio. Entonces, si usted busca un cambio de actividad, busque a su amigo corredor, de quien está ahí, y ahorrese todo ese tiempo, aproveche las oportunidades, aprenda del proceso, porque probablemente no es una primera casa que usted compre, y gócelos, diviértase, y haga que la experiencia sea algo bonito para toda la familia. Eso hablando desde el punto de vista residencial. Pero es que me dices tú de cuándo son personas que están buscando inversiones. Hablemos de Doreguita. Y como estamos hablando de inversiones, es muy importante mencionar que Doreguita tiene todas las ventajas que ha tenido Panamá en los años 70 y 80, que era vivir ahí mismo en el centro nacional, con esas propiedades que eran atrapadas, y valen muchísimo dinero porque estaban al lado rascacillero de ese sentadismo, equivale igual para Doreguita. Ese es el punto de inversión, ese es un objetivo de paréntesis para ayudar a la gente a entender el punto de buscar con corredor qué colección es la ventaja, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo lo utilizan? Porque se pueden enterar de esta información. Nosotros podemos ayudar y le podemos decir al cliente, mira, con esta opción vas a ganar. Y esa es la verdad. ¿Qué pasa cuando la persona se va por su cuenta? Y quiero traer casos específicos, casos específicos, porque es la mejor manera de que las personas que nos están escuchando puedan romper los mitos. mitos es que el bien de las raíces le sube el precio a la propiedad, totalmente falso, totalmente falso como porque el sol no existe. Sí, sí, el sol. ¿Quiénes son los que le suben la presión a las propiedades? Las personas que no son corredoras de bien de las raíces. Esas son las que le suben la presión a las propiedades. Así que la persona puede tener unidad equivoca de la profesión porque tuvo una mala experiencia con alguien que no ejercía. Usted no le puede decir a los doctores que no son buenos porque usted se aprendió con un curandero. Ah, no, no es que el curandero también sabe de medicina. Ah, entonces si medicina, con doctor medicina, el curandero no falló, entonces el doctor también no funciona. Ese mito de que el bien de las raíces le va a subir el precio. El otro mito, si me voy por mi cuenta, consigo mejor precio porque voy directo con el dueño o directo con el proyecto. Porque a veces hay lugares que no trabajan con el dueño, pero sí con el proyecto, la administración, lo que sea, ay, voy a conseguir mejor precio. Totalmente falso. Inclusive ahora que me hicieron eso, recuerdo que una experiente en particular ya hace muchos años, teniendo el letrero en su casa, nos dijo que, teniendo el letrero, nos dijo que podía llegar alguien a la puerta de su casa pero que ella no abría. No se lo abría. O sea que ella sabía que estaba vendiendo, pero si llegaba un comprador a la puerta, como tal, ella no abrió la puerta y si estaba delanteada la mandaba ya con un papelito que tenía que llamar a X teléfono porque ella no iba a salir. Ok. Dos mitos. Los más comunes, lo voy a mencionar los otros, más comunes, el cobrador le sube el precio. Falso. El cobrador le puede ayudar a la gente a conseguir mejor precio. Y mejores términos en la negociación. Porque el corredor conoce la propiedad. Usted no sabe si usted está comprando cuando la persona que vende tiene un apuro. Usted no sabe si la otra parte apenas está empezando a vender y no está dispuesta a negociar precios porque no se ha dado cuenta que el mercado no le va a pagar lo que quiere. el dinero no le sube el precio. Si no lo puede subir la gente que improduce por la calle es que se viera de cobrador. Irse por su cuenta tampoco porque si es un proyecto residencial y usted ya fue a ese proyecto el proyecto va a decir ah, usted vino directo. Ah, bueno, es porque usted quiere aquí, ¿verdad? Y se perdió que le dan la grama y se perdió que le dan 12 meses gratis de Netflix se perdió la promoción de bienes raíces se perdió la promoción del banco y se puede seguir perdiendo un montón de cosas porque usted no lo sabe. Usted se fue directo allá ah, ¿qué quiere aquí? Ah, bueno, esto es lo que hay. Bienes raíces le puede dar mucho más. Entonces, irse por su cuenta irse por su cuenta no te da ventajas. A veces las personas hacen piensan estos dos mitos y se tira y dan la vuelta. Pero, ¿qué pasa con los casos reales? Los casos reales alquiler de una propiedad comercial o residencial uno, das vuelta no das con ella dos hay propiedades que los dueños tanto comercial como residencial me dicen yo no quiero un letrero ay, yo sé cómo lo van a comprar porque cayó un rayo de luz del cielo y le iluminó la casa el cliente no quiere ir al tren entonces yo puedo saber y decirle a la persona mire esta casa de aquí le mando el link del website o le mando fotos de repente no está en el website tenemos fotos aquí están los fotos y la persona va a ir a con la propiedad eso digamos es alquiler digamos compra compras comerciales compras de casa de segunda etcétera y jugosas ofertas que no salen al mercado una lista de 15, 20, 25 personas oye salió esto ahí está no le tomo fotos no hago videos no le pongo letrero no hay videodrome yo sé que esa propiedad se va a ir en 2, 3 días comienzo a llamar de repente salió un video vendimos tal propiedad enseguida nos llama ¿por qué no me dijiste que va a caer ¿por qué no van a reclamar? nos reclama porque sabe que su amigo viene raíces si es su amigo le debe ayudar con buenas opciones y así sucede con propiedades comerciales ejemplo todo esto es ejemplo real una propiedad comercial viene con un precio loco ¿qué puede suceder? pasan 3 años la persona para no alargar el póster por la razón que sea de un montonón de plata vamos a poner un millón de dólares la propiedad dice ¿buy yo necesito un comprador para mañana? 300 mil dólares y yo sé que esa propiedad regalada está en 500 mil por decir algo y la va a quemar en 300 mil yo sé que esa propiedad en los días está vendida está vendida llamo 2, 3 personas 5, 7 del 10 no pasa me gustaría mencionar la propiedad pero por por privacidad de las personas que hicieron la inversión no lo hacemos tanto lo hacemos muy poco ¿no? dije ah, este se remató ta 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 eso se le dio calladito usted ni se dio cuenta entonces si él compra usted sale a buscar letreros a lo mejor los letreros no están a lo mejor usted no conoce el timing a lo mejor usted no conoce ¿qué está sucediendo con esa propiedad para hacer la oferta correcta? hoy hoy es miércoles ¿qué? 26 miércoles 26 8 y 25 de la noche hoy porque posiblemente es por tanto tendrían lo que se mata hoy se atendió una franquicia conmigo lo atendí ya vieron unas propiedades me dicen necesito esto y yo le digo ah, ok esa propiedad yo la tengo le mostré unas opciones me dijeron la que quería oficialmente obviamente no fuimos porque ya yo sé la que quería y le dije usted dijo ¿qué qué empresa es? no yo solamente le voy como una persona individual que bueno porque ahora yo que conozco la propiedad y el cliente no reveló qué empresa era le puedo conseguir todo lo que me está pidiendo todo porque yo sé el estatus de la propiedad conoces el estatus no solo conoces el estatus de la propiedad conoces lo que el medio de la propiedad aporta mediano en algún plazo porque también es bueno que el cliente sepa que usted puede tener todas las cualidades que busca su arrendador o su vendedor pero si hay algo que no encuadra dentro de la operación para el vendedor por el vendedor o el vendedor y tú pones la plata el dinero el financiamiento pero la transacción no se da entonces en ese hay dos matices allí su corredor viene ahí y se le va a ayudar uno no va a perder el tiempo dos conoce lo que está buscando porque tú sabes que el dueño jamás te va a decir que no a las peticiones que hagan que a tus clientes entonces eso es algo que quien busca la propiedad tiene que entender y también que el dueño de la propiedad tú sabes quién es que busca el tipo de empresa tú sabes y a ti te llaman todos los días porque yo lo escucho vista local el licenciado ese no para el restaurante no estamos hablando tiempo sigamos en la búsqueda tú estás buscando para el restaurante yo te llevo donde hay para el restaurante esto es lo que hay pero para qué no licenciado yo voy a esa casita allá y yo quiero ponerle una fonda no esa casa solo la están alquilando para oficina tipo abogado total no no entonces ¿para qué se pierda el tiempo? no más bien ganes ganes ese tiempo porque tienes el dinero y eso es un asset que todos debemos tener por supuesto por supuesto al apoyarse por los expertos locales corredores de bienes raíces tienen todo su favor tienen todo su favor porque uno le va a ayudar en todas las fórmulas las fórmulas otro ejemplo en locales comerciales esta empresa Fretich Panamari tiene el 95% de todos los locales comerciales en Chile aunque usted no vea el letrero yo le digo a los clientes vea la propiedad que a usted le gusta con o sin mi letrero o si no tiene letrero de nada mándame la foto y yo te voy a dar el estatuto de la propiedad ¿cuál es el estatuto de la propiedad? oye ¿tú sabes qué? esa propiedad ese local no lo va a poder conseguir porque lo acaba de alquilar esa propiedad sí espera tres meses porque ya yo sé que el contrato se acaba en tres meses y el dueño me dijo que él no se lo va a renovar entonces si usted no sabe este insight para tomar decisiones usted se metió en un local equivocado y quebró y quebró los tres meses y después le viene echar la culpa a Chiriqui que Chiriqui no sirva no usted no se apoyó con los expertos locales no se apoyó con los expertos locales espérese tres meses esa propiedad más tarde de cogerle no le van a renovar mira te voy a comentar algo en particular del proyecto residencial me llama un chico no que me quiebran el proyecto nosotros hablamos a ver a nosotros no le elegimos donde el conjunto pero él ya me fue a buscar asesoría para ver si había algo que pudiese estar mejor repito el chico no era cliente el chico sí que me dijeron primero que me entregaban en diciembre que me entregaban en enero que me entregaban en marzo y mira la fecha que bajó y no me han entregado y ya yo voy a desistir yo le digo a mi esposa que voy a salir a buscar algo mejor entonces le escribí a ese muchacho repito yo no soy su corredor le llamo aquí buscando otra opción para irse a ese proyecto pero una de las cosas primordiales que tiene que guardar el un corredor que tiene raíz en la ética y le dije tú solo pones una cosa tú compraste bien ya tú esperaste lo mucho y esperalo poco porque lo que tú compraste lo compraste muy bien a un precio excelente y no hay en este momento nada mejor alrededor tuyo que tú puedas comprar y le dije porque vienen dos proyectos más iguales que si yo te los vendo yo te voy a ganar una comisión pero entonces voy a decir una cosa es el mismo desarrollador y vas a comprar la misma casa que compraste por X cantidad y te lo reconoce entonces si ya esperaste el 2022 espero un par de meses y asegúrate inversión porque y se lo dije dinero que viene en caída es el que hace cuando se compra no cuando se venda compraste bien cuál es el precio que estás pagando el tiempo espera pero quédate allí y pues el cliente me dijo licenciada muchas gracias por su asesoría la verdad no me arrepiento haberle llamado no le compré en la casa a ustedes pero me quedo con lo que me dijo porque es algo que ni mi esposa ni yo hable no piensa y yo bueno ahí le ayudé a alguien a quedarse con su ventita porque en realidad el cliente compró un muy buen proyecto pero no le han entregado lastimosamente no se han respetado los términos de la entrega de la construcción pero no había nada mejor en esa área que él pudiera comprar y que pudiera obtener a finales de este año eso es algo que el cliente también tiene que estar informado ahí es donde su amigo corredor le debe decir esto 12 meses nos podemos ir a 16 meses 18 meses eso te da chance para el abono para los gastos legales para que compres una cosa de tu casa para que finalmente obtengas los 24 meses que te pide el banco de permanencia muchas cosas o sea no estás perdiendo tiempo estás invirtiendo ese tiempo y con eso vas a hacer muchas cosas eso es eso es algo también me gustaría dejar por allí como como semillita como baja parada escultural de de la experiencia de por qué se debe asesorar con su amigo corredor y para que el cliente tenga tiempo cuál es la mayoría de las ventajas que hay de irse por ahí suelito de el rodador resumen hay hay muchas ventajas muchas ventajas más que ventajas y ya también yo le compio un par de mitos aquí que es importante que tengan claros resumen pierden las oportunidades porque zapatero en tus zapatos dos no dejen que los mitos se metan en la mente y no se apoyen con su corredor amigo de bienes raíces y número tres nosotros nuestro trabajo es darle la asesoría bienes raíces y aquí quiero utilizar el ejemplo de un cliente que nos pasó hace muy poco de una persona que nos dice vemos todos sus videos vemos todos sus videos estamos súper informados chiquí quiero comprar propiedades residenciales en boquete la persona no es del área no conoce el área listo vamos a atenderla con mucho gusto cuando nos damos cuenta la persona se fue directo al proyecto obviamente pues se entera de las cosas y tal se va directo al proyecto para no alargar el cuento la persona cuando se va directo al proyecto ¿qué sucede? cuando dije anteriormente el proyecto le va a vender el proyecto más nada y hay cosas que quedan cojutidas porque el proyecto vende el proyecto Prestige Panamá Realty vende asesoría en bienes raíces la persona se para pero esa persona no nos da la oportunidad de asesorar en bienes raíces porque no le podemos comparar manzanas verdes o manzanas rojas y una pera y la persona nos está diciendo que en realidad lo que ellos andan buscando es marañón no no es que yo andan buscando un marañón pero mira hay manzanas rojas manzanas verdes y hay una pera porque también entra ahí como verde parecía que es una manzana no es que yo andan buscando un marañón y se fue a buscar su marañón y lo encontró encontró toda la información y se llevó su marañón pero la persona no sabe que en esa área hay tres cosas que la plusvalía de esa inversión para no decir que es cero vamos a decir que es muy pobre a largo plazo no importa si ponemos una casa de mil millones de 800 mil dólares o 900 mil dólares lastimosamente la plusvalía en la zona por tres pasiones específicas que no vamos a mencionar aquí que son de peso a la hora de hacer un avalúo su inversión lastimosamente va a quedar en la cama exacto entonces nosotros podemos decirle esto 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 ventaja 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 usted que quiere y esta es nuestra opinión al final el cliente decide no es que yo no compre su marañón pero sepa que tiene todas estas atenuantes alrededor de ese marañón si al final usted dice no causa disgusto nosotros lo apoyamos pero si al final usted dice prestige no había tomado esto en consideración y yo me abro y necesito de otras opciones porque me acaban de replantear esa decisión de vida así es y ahí es donde hago si porque la persona dice me gusta el diseño en fotos se ve chévere esto es lo que yo ando buscando pero no necesariamente es todo lo que necesita al final es que por lo menos de nuestra parte es una práctica muy que para nosotros pues es básica es que nosotros le vamos a decir lo bueno lo malo lo feo de esa propiedad porque lo último que nosotros le queremos que usted por lo tanto de la vida está diciendo que nosotros no le elegimos que al lado de su casa este el futuro se mantenga el municipal de tal lugar o que a no sé un kilómetro va a ser el futuro vertedero de tal lugar y usted compre tu casa allí pero esos son detalles que usted no conocía porque usted no se sabe la zonificación de David o de Uquete o de Mugajo usted no se la sabe entonces como nosotros o los corredores son herramientas que tienen a la mano para poder guiar para poder asesorar eso son cositas que muchas veces cuando el cliente se desconoce hacen que hacen que se replante la decisión y cuando no se enteran entonces pasa lo que comentamos en el otro podcast ya no quiero la casa la voy a dejar allá rayada y la decepción de él así es este por su cuenta no le garantiza más ventajas que irse con su amigo corredor bienes raíces hay un poder ahí bien bien fuerte de apoyarse con los expertos locales del área y prácticamente el podcast de hoy es para que las personas tengan la confianza de llamarnos si esta es la primera vez que ve el video podcast o ya lleva tiempo el seguimiento contáctenos pregunte consulte y déjenos ayudarnos y en el caso de cuando son clientes nosotros tenemos una presencia en el canal de muchos extranjeros ¿no? tenemos muchos residentes en el extranjero sobre todo Estados Unidos y Canadá y si ya usted sabe que usted viene para Chimiquí para David el 15 de julio el 15 de julio la primera semana de septiembre llámenos un mes antes dos meses antes tres meses antes que nosotros con antelación vamos a separar ese espacio en la agenda para atenderle a usted a su familia nos dice cuáles son los requerimientos de paso le informo en caso que contemos con la mejor de la suerte y encontremos la oportunidad adelántese y véngase con todos estos papeles en la maleta vamos a recortar tiempo le vamos a decir estos en la social financiar estos son los bancos con los que tiene oportunidad para la profesión extranjera el Morcax se puede hacer así estos son los requisitos traiganme a Estados Unidos esto traiganme a Estados Unidos acá va a dar tiempo porque al final no va a tener usted que regresar para empezar a mandarle todos sus papeles por correo muy probablemente puede aprovechar el tiempo que esté aquí le vamos a hacer una cita con el banco con el abogado para que también lo conozcan que se le quiera enterarse un poquito acerca de las visas de migración por infección que también son muchos cosas entonces haga su cita y nosotros una semana antes vamos a confirmarle tres días antes vamos a confirmarle un día antes ya llegó está aquí bienvenido tal día tal hora en nuestra bolsilla en tal lugar en nuestra bolsilla así que bueno ya saben estamos llamando a todos los seguidores de Prestige para Mariel de YouTube que oficialmente están en Estados Unidos o Canadá muchos de ellos son panameños que han estado todas sus vidas afuera que no quieren traquezar quieren invertir y también tenemos clientes extranjeros que ven y se informan con nosotros contáctenos y mucho gusto lo vamos a atender también a los clientes de Ciudad Panamá que están hace rato poniéndole la mira al boquete para vivir asegurarse la casa se están retirando el necesario contáctenos y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar en su plan de invertir acá en Chiriquí y también las empresas que quieren sacar locales comerciales también de Ciudad Panamá y locales también contáctenos sí, exacto cuando son empresas díganos vamos a estar en una jornada de búsqueda de locales de Chiriquí de tal fecha a tal fecha y hacemos la cita para atenderles de que se lo vamos hasta mañana el día completo la tarde y ya también nos da a nosotros la oportunidad de tenerle una presentación preparada por zona por área por área por área comercial por densidad por demografía con muchas cosas lo importante es que usted su visita sea efectiva consiga lo que está buscando y siempre vamos a ver el término de condición nos vemos en la siguiente por mes